Cuando era un niño, mi sueño siempre fue jugar profesionalmente. En muchas partes del mundo es más que un deporte, es un estilo de vida. Oh, what a feeling, look what we've overcome, oh, I'm gonna wave away my flag. Tantos países, mismas raíces, baby, que juntos vienen a cantar. Saying, oh, can't you taste the feeling, feeling. Gritan go, con el corazón, look how far we come now, 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 now. There's beauty in our unity we found. El camino fue largo, y pa' celebrar el lumen va a bailar, la, 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 la. Hands up for your colors. Oh, my love, my baby. ¿De dónde viene mujer? En verdad ni quiero saber. Baila suave, baila lento, no juzgamos por la piel. Todo el mundo está esperando este momento, de Colombia hasta Rusia saben lo que siento. Me encanta este feeling, el presentimiento, de levantar la copa y gritar duro al viento. Call, es nuestra pasión, se siente la febre cuando tocan el balón. Call, no digas que no, lo gritamos fuerte desde el corazón. Saying, oh, can't you taste the feeling, feeling. Saying, oh, we all together singing. Ben, va, va, baila, la, 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 la. Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar. El camino fue largo y pa' celebrar el lumen va a bailar, la, 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 la. Hands up for your colors. Put your hands up, put your hands up. One hand, two hands for your colors. Put your hands up, put your hands up. Put your hands up. Here we go, yo, yo, yo. Here we go. Let's put on the show, yo, yo, yo. Let's put on the show right now, now. Baila a tu manera. Ven, chaca la bandera. Que aquí voy. Look how far we come now, 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 now. This beauty and the unity we found. I'm ready, I'm ready. We still got a long way, but look how far we come now, 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 now. Hands up for your colors. Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar. One hand, two hands for your colors, yeah. Put your hands up. Aunque tú y yo no seamos del mismo lugar. Show your two colors. Aquí voy, la rumba comenzó. Hands up for your colors. Shove la mano. Maluma, baby. Put your hands up. The World Cup is here. Come on.